Los coros y la reverb, tema tan complejo que me tomó más de 40 minutos explicar cómo se mezclan, pero ¿sabes qué? Estoy seguro de que este tutorial te va a enseñar muchas cosas más. Así que sin más rodeo, mi nombre es KM de KM Music Academy y bienvenido a un tutorial avanzado sobre cómo mezclar coros usando diferentes capas de reverberación. ¡Empecemos! Bien, ya estamos aquí para iniciar un nuevo tutorial. Yo grabo esto, el tutorial y la intro la hago muchísimo después. Generalmente grabo un tutorial y a la semana ya grabo el... hago primero el tutorial y a la semana hago el intro. Pero... las ocupaciones. Bien, hoy vamos a hablar de la mezcla de coros. Voy a explicarte cuáles son los pasos a seguir, cuál es la lógica, cuáles son los trucos y cómo te voy a hacer la vida más fácil a la hora de mezclar y posicionar un coro. Bien, vamos a empezar. Como sabrán, yo siempre googleo las palabras que me indican algo. Por ejemplo, en este caso sería coros. Mezcla, pues sabemos que es mezcla. ¿Pero qué es un coro? En realidad, ¿cómo debería sonar un coro o cómo está impreso en nuestro inconsciente lo que es un coro? Bien. Yo googleo, voy a Sanwiki, como siempre es lo primero que sale, y me dice que el coro es, en canto, se denomina coro, coral o agrupación vocal a un conjunto de personas que interpretan una pieza de música vocal de manera coordinada. Y aquí es donde está la clave, en coordinada. Porque si nos dice que debe ser coordinado, por lo tanto debe de tener una estructura clara, un posicionamiento claro, un balance claro, un color claro. Todo debe de tener control y debe de estar posicionado de manera muy, muy técnica. Por lo tanto, no debe sonar tan desordenado como debería. Sino que es algo más de control. Y esta palabra me gustó mucho encontrarla en esta descripción. Porque es donde yo empiezo a abordar esto de la manera que me gusta, controlada. Como sabrán, no me gusta avanzar simplemente a oído. Me gusta tener la referencia auditiva, pero me gusta que entre la lógica y la razón. De esta manera no me pierdo tan fácil en la mezcla y sé dónde tengo que llegar y cómo llegar. Así que vamos a empezar por el primer punto que considero deberíamos iniciar. El primero es la ganancia. ¿Por qué la ganancia es el primer punto? Verán, dependiendo cómo nos lleguen los coros, vamos a ser influenciados por la ganancia en cuanto a cuál debería ir primero, mayor volumen, o cuál debería ser segundo plano y tercer plano. Pero no es la ganancia la que debe decidir esto. Sino el contexto en general de toda la instrumentación de toda la canción. Te lo voy a explicar por qué la ganancia puede cambiarlo más adelante y vamos a ver cómo lo ajusto en este caso. Lo primero que yo hago para no ser influenciado por la ganancia es ajustar la ganancia de entrada de cada pista, de cada coro. La pongo a un mismo nivel y luego la escucho y hago un análisis. Y en este análisis decido cuál va a ser la principal, la de segundo plano y las voces de tercer plano. Si tengo más voces sería cuarto, quinto, séptimo, hasta donde me alcance. Pero siempre las divido en planos. Vamos a escuchar el coro. Primero, sin efectos. Que es este de aquí. Es unas voces sencillas que van a servir para el tutorial. De hecho, muchas gracias a mi amigo Damaro por habernos facilitado estas voces de su producción. Cuando el tema esté terminado y haya salido en YouTube, pondré el link aquí abajo. Así que si estás viendo este tutorial en un mes, probablemente la canción ya está en YouTube y abajo estará el link. Bien, si eres muy nuevo, aún no está. Pero muchas gracias Damaro. También dejaré su descripción en lo que el link de su Instagram en la descripción para que puedan checar su canal y ver su voz que iría en estas partes. Pero aquí estamos solo trabajando las armonías. Bien, vamos a escuchar primeramente el coro. Dice de esta manera. Bien, como podrán ver, ya sabemos cuáles serían las voces que estarían comandando. En este caso, las voces agudas y las voces de rango medio. Son las que en mayor tienen ganancia, pero ya me están influenciando. Y puede que haya un caso en el que estas no sean las que deban comandar. El ingeniero o el productor podría deducir que esas son las principales, pero en contexto la cosa puede cambiar bastante. Así que lo primero que hago es insertar un Free G en cada canal. Podrán ver desde la 1 hasta el 7º coro. No hay demasiadas. Déjenme quitar esto de aquí, que estaban activados. Desde la primera voz hasta la séptima voz, inserto un Free G en el canal de entrada e inserto lo que es un medidor de escala Leofull Skate. Y pongo cada voz a menos 21 Leofull Skate. No tiene nada de mágico el valor. Puedes elegir cualquier valor. Este me queda cómodo a mí, pero puedes elegir cualquiera. Así que lo que hago es voy a posicionarme únicamente en esta toma de aquí. Y van a ver que cuando la pongo en solo, en algún momento ya empieza a mantenerse en menos 21. Recuerden que la medida de integrado demora un poquito más en decidir cuál es el valor exacto. Bien, vamos a escuchar. Listo, de esa manera ya tengo esta en 21 y lo que hago es poner cada una en 21 Leofull Skate. Y sonarían de esta manera ya todas con la ganancia arreglada. Ahora vamos a quitar el procesamiento y van a ver que suenan un poquito más desordenadas. Con los plugins. Bonito, bonito. Perfecto. Ahora suenan más compactadas. Como que tienen más, ¿cómo se dice esta parte? Más contundente, más constante. Y de esa manera no estamos influenciados por la ganancia para decidir cuáles son las principales, segundas y tercer plano. Bien, eso sería la etapa de ganancia. Como te dije, puedes elegir cualquier número en el Leofull Skate. Cualquiera te puede servir, siempre y cuando estén a una misma ganancia. Que sea cómoda para ti. Ahora, vamos al análisis. El análisis se hace de la siguiente manera. Y depende de la voz principal. No la usé en este tutorial porque solamente me quiero centrar en los coros. Pero te voy a dar una idea de cómo sonaba la voz principal de Damaro. ¿Vale? La voz principal de Damaro es un toque tirando aireada, no tan metalizada, pero tiene bastante cuerpo. Por lo tanto, la voz central va a tener cuerpo. Para yo crear un contraste entre la voz principal y el coro, debo de poner la que sea, la contraria en este caso, grave, sería agudo. Los agudos son los que van a ir hacia los lados. 100%. De esta manera, cuando pase de voz mono a voz estéreo, va a haber un contraste de apertura mucho mayor. Lo cual no conseguiría si lo que haría sería panear las voces graves hacia los lados. No funcionaría de esa manera. No habría un contraste entre mono y estéreo bastante evidente. Entonces, ¿se están robando un carro? Esa no es una alarma. Listo. Entonces, lo que pasa, si hubiese pasado en el caso contrario, si tenemos voces agudas en el centro y paneamos las voces agudas hacia la derecha, no vamos a tener ese contraste que necesitamos. Por lo tanto, si tenemos voz aguda en el centro y ponemos las graves o medias hacia los lados, va a haber un contraste de apertura mucho más evidente y va a sonar más amplia todavía la producción. Así que este es el análisis que debemos hacer. Debemos pensarlo en contexto. ¿Cuál es la voz principal que tengo y cómo quiero que se escuche con relación a los coros? Y de esa manera vas a saber cuáles vas a enviar a los lados y cuáles no. En este caso, van a ser las agudas. Por lo tanto, estas estarían en la mitad, en los medios. Estas que serían voces también medias. Estarían en un 33. Y quedarían sonando más o menos de esta manera. Pueden ver que ya hay mucha más apertura, pero no es el paneo ni la precisión que estoy buscando en el paneo. Por lo tanto, aquí ya me hago una guía de dónde los voy a poner. Otro análisis que deben hacer es a qué rango frecuencial corresponde cada voz. Yo los pongo como medio, grave o agudo. O puedo ponerle medios altos. En este caso tengo dos voces medias, que predomina su energía en el rango de frecuencias medias. Y tengo otras dos acá, que serían de hombre, que también predominan en el rango de frecuencias medias. Tengo dos frecuencias altas y tengo una que está entre bajo y alto. Ahí como que se movió. Por lo tanto, esta iría centrada. Esta iría a 45 grados hacia los lados. Esta 100. Y estas irían a estas 45. Esta 33. Y estas irían al 100%. Y ese sería el análisis que hago. Así que ya sé cuáles van hacia los lados, cuáles tienen menos ganancia y cuáles no. Porque en este caso, las principales serían estas, que son las que tienen más ganancia. Con estas de aquí, estas serían de segundo plano. Y estas estarían ya en tercer plano. Así que la ganancia también la decido aquí. Ahora pasemos al siguiente punto. Vamos al filtrado. El filtrado es quizás lo más fácil. Tenemos aquí un ecualizador paramétrico con un filtro paso alto. Nada fuera de lo normal. En esta voz se puede escuchar un pequeño ruido. Vamos a verlo. Y vamos a escucharlo en las frecuencias graves. Ahí. Puede ser audible. Para quienes tienen monitores de alta gama. Y para quienes tienen audífonos o en celular, pues no lo van a escuchar. Bonito. Bonito. Sí. Bonito. 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 Bien. El objetivo de esto, aunque es muy sencillo. Y es muy, digamos, poco audible. Lo que va a pasar es que si no filtramos las frecuencias graves no necesarias. O las frecuencias no necesarias en cada una de las voces del coro. Lo que va a pasar es que ese ruido se me va a acumular. Y lo que me va a hacer es causarme un problema de suciedad en las frecuencias de la reverb. Es decir, me va a enturbiecer la reverb. Y yo no quiero que la reverb me suene sucia. Quiero que es un coro dulce. Por lo tanto, este coro necesita de ser muy limpio, cristalino. ¿Vale? Si fuera un coro de unas voces de rock, de metálica, sí podría dejar que ese ruido me ensuciara la reverb. Pero este no es el caso. Bien. Considerar eso. Entonces, pongo un filtro paso alto en cada una de las voces. Vamos a ponerlos. Y vamos a ver cómo suena. Ya podemos dejar sonar las tres partes de ese coro. Bien. Vamos a escuchar los sin y luego desactivo todas rápidamente para que escuchen cómo suenan con. ¿Vale? Primero sin. Bonito, bonito. Bo, 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 bonito. Bonito, bonito. Bonito, bonito. Bien. Pueden ver que suena un poquito más limpio. No estoy diciendo que hemos eliminado todo el ruido. Pero este filtro nos puede ayudar para evitar que esas frecuencias graves nos enturbien la reverb. ¿Vale? En unos casos puede que no solo necesiten el filtro. Por ejemplo, aquí hay una voz donde he atenuado. Déjenme buscarla. En la parte donde dice bonito, ahí donde pega, se me generó un problemita aquí que no me gustó. Entonces atenúe ahí. Pueden ecualizar también sustrativamente con un filtro campana si ven que es necesario. Y esa sería la parte de filtrado. Ahora vamos al siguiente punto, el cual es la limpieza. En este caso, únicamente voy a usar una puerta de ruido. Hay un tutorial en la descripción donde hablo todo sobre la puerta de ruido. Cómo pueden usarla, los beneficios y demás. De hecho, pienso hacer el manual de esta puerta de ruido cuando me salga a tiempo. Lo voy a hacer y lo voy a subir a la sesión de secretos de los plugins. ¿Vale? Entonces lo que hago es simplemente deshacerme de un pequeño ruido que está al final de cada vocal. Es decir, si quito esta puerta de ruido... Al final hay como un movimiento. No sé si fue hecho por los labios o demás. Vale. Si no quito esto, va a pasar lo mismo con las revers. Así que me las va a ensuciar. Y no quiero que pase eso. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es voy a activar una puerta de ruido en cada una de las voces. Probablemente si las escuchas todas, podrás notar que se queda un ruido al final de cada coro. Escuchemos. Bonito, bonito. Lo puedes ver. Son como respiraciones y incluso suena el clip del mouse cuando el ingeniero que grabó pausó la sesión. Entonces lo que voy a hacer es voy a activar todas las puertas de ruido para que vean el cambio. ¿Vale? Aquí depende de la capacidad que tengan para configurar una puerta de ruido. Pero relativamente fue muy fácil en este caso. Vamos a escuchar sin y luego con... Bonito, bonito. Bo, 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 bonito. Ahora las puertas. Bonito, bonito. Bonito, bonito. Bo, 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 bonito. Listo. Pudieron escuchar que suena ahora mucho más limpio, ¿verdad? Entonces la idea es concentrarnos en que cada coro llegue al bus totalmente limpio. Si estamos hablando de un coro que debe de ser cristalino, dulce, agradable como este caso, lo importante es la limpieza. Que todo suene muy detallado y claro. Y te aseguro que va a sonar muy bien. Y esa sería la parte de la limpieza. Puede que hayan otros problemas como diésel y demás, pero en este caso no se presentó. Bien, vamos al siguiente punto, que es el paneo. Vale, el paneo sí que puede que te vuele un poquito la cabeza aquí, pero por favor, atentos, que será muy fácil de entenderlo a la larga. Lo primero que hago es insertar un relay en cada uno de los canales. Podrán ver que aquí hay uno, aquí hay un relay, aquí hay otro relay, aquí hay otro relay, y hay uno en cada uno de los coros. Codo 1 tiene un relay. Me preguntarás, KM, ¿qué hace relay? Te lo voy a explicar rápidamente, aunque chemara un tutorial de esto, ¿vale? Montaré uno por aquí para no configurar el YAK. Y le voy a poner a este tutorial para poderlo reconocer en el vector, en el Visual Admitter. El relay simplemente es un plugin fader que tiene tanto ganancia, paneo, imagen estéreo, y tiene unos extras por acá. Tenemos fase, tenemos mono, tenemos el SWAT, podemos retrasar una de las dos señales L y R de los lados, y tenemos un filtro. Bien, también tiene la edición de la pendiente. Esto en el momento no es importante. Lo que nos importa es que vamos a usar esto en cada coro para luego redirigirlo a lo que es el Visual Mister, que es este que tengo por aquí. Este plugin de aquí me permite controlar todos los relays, tanto la ganancia como el paneo y la imagen estéreo. Si pueden ver, aquí tengo el que dice tutorial, y cuando lo muevo, puedo mover la ganancia y su posición en el campo estéreo, o la imagen estéreo. Si muevo la rueda, puedo editar lo que es su ensanchamiento o su imagen estéreo. Bien, es bastante útil, ¿cierto? Así que desde aquí puedo panear las voces y puedo darle ganancia a las voces y la imagen de las voces como yo quiera sin ir uno por uno. Bien, así que las voy a panear desde aquí. Eso es lo único que hace el Relay, ¿vale? En compañía del Visual Admixer. Por cierto, si estás viendo esto justo un día después de que lo subí, si descargas la prueba o la demo de Neutron 3 en Isoto, te regalan el Visual Admixer y el Relay, ¿vale? Así que ve por ellos. Ahora, una vez que he insertado el Relay en cada uno de los canales, meto el Stereo Tools aquí, al final, después del Visual Admixer. Y podrán fijarse que mi vector es muy diferente al Stereo Tool que acostumbran a ver. Es porque yo edité el vector, es decir, que era un vector nuevo, y le puse unos ángulos, o digamos unas coordenadas que para mí son muy útiles. Cuando nosotros mezclamos voces en mono, generalmente se ve en el espectro una línea. Esta línea nos permite predecir cuál es el ángulo en el que está posicionada la voz. Así que yo elegí ángulos que todos estos ángulos sumados entre sí me dan 9. Es decir, 11.25 me da 9. 1 más 1, 2. Más 2, 4. Más 5, 9. Todos los ángulos me van a dar 9, ¿vale? Y son ángulos que a través de la práctica me han demostrado que funcionan muy bien para panear. Así que si quieres el vector y eres miembro, en el curso de paneo perfecto está el vector. Simplemente bájate el Stereo Tool gratuito de la página de Flux y reemplaza el vector. Y nada más, ¿vale? En la página de QM no vas a encontrar el plugin. Debes ir a Flux. En la página de QM solo vas a encontrar el vector, ¿vale? Entonces, como yo veo una línea recta, cuando yo voy a la voz 1, que sería esta M1, que sería esta de aquí, M1, la que me va a mostrar. Yo voy a ver una línea aquí, totalmente recta. Y esta está puesta en 45 grados. Vamos a escuchar. Bonito, bonito. Bo, 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 bonito. Entonces, lo que yo hago, una vez que sé exactamente dónde estoy poniendo cada voz, cuando pongo uno en un lado, me aseguro de poner la otra exactamente en el mismo ángulo contrario al otro lado. Bien. Entonces, si esta está en 45, la que sigue, la M2, que sería esta de aquí, va a estar aquí, justo en el otro lado, tal cual como un espejo. Vamos a ver. Bonito, bonito. Bo, 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 bonito. Bonito, bonito. Bien, entonces, esa es la idea. Entonces, yo pongo unas en 100, otra en 45 y otras en 33.75, que serían las medios del hombre, ¿vale? Las vocales de rango medio del hombre. El Stereo Tool me da algo de problemas con lo que es el OBS. No sé por qué se llevan tan mal, pero una vez que lo configure, ya lo voy a quitar, ¿vale? Entonces, las voces agudas van a ir totalmente a la derecha. Vamos a verla primero, que sería la A1, agudo 1. Y vamos a verla que está totalmente a la izquierda, la A1. La pueden ver hacia acá. Luego, la A2 estaría completamente hacia la derecha, que sería la otra aguda, pero en el otro lado. Listo, bastante fácil, ¿verdad? Ahora, me dirás, KM, ¿y cómo ajusto la ganancia? Bien, ahora que he quitado el Stereo Tools, que es el que me da problema, pueden ver que ahora fluye más rápido. Lo que yo hago es elegir una ganancia dependiendo de la prioridad de la voz coro, en todo el contexto, ¿vale? Las agudas son las principales, por ende, son las que más van a llevar ganancia. O sea que una de estas dos agudas va a ser la que más alto va a sonar. En este caso, la del lado derecho es la que suena más alto en relación a la de la izquierda. Y me dirás, KM, pero te estás contradiciendo, porque al inicio me dijiste que todas deberían de sonar al mismo volumen. No, no precisamente. Lo que dije al inicio es que debes de partir de una ganancia óptima que no te condicione a elegir cuál es la principal, porque muchas veces lo he visto. Entonces, una vez que ya elegimos eso, la ganancia puede variar. Ahora, la voz aguda, número 2, hacia la derecha, tiene una ganancia de menos 24, leo full skate. Por lo tanto, la de la izquierda no la voy a poner a menos 24, al igual que esa. La voy a poner a menos 27, leo full skate. Luego, cuando pase a las voces medias, que serían 1 y 2, voy a poner ahora hacia la izquierda la media más alta que la del otro lado. Por lo tanto, alta, ganancia alta, la misma, pero ganancia media. Ve más abajo. Luego, tengo la voz de rango medio del hombre más alto a la izquierda que en la derecha. Y pueden ver que es como un escalón. Si en un lado pongo una de las voces del mismo rango, más arriba, en el otro lado la pongo más abajo. Y así las voy intercalando. Como que en un lado sube, en el otro baja. En este lado subió la otra, así que en este bajó. Y se van compensando y tengo la misma estructura ordenada. Es decir, que sigo controlando la ganancia y se sigue escuchando estructurado. Y me da profundidad. Si yo llego a poner estas dos agudas en una misma ganancia, sí va a tener un coro coordinado. Pero no va a tener profundidad del coro. Por lo tanto, si yo cojo y pongo una más abajo, me va a dar como si se hubiera ladeado. Como que si ahora viniera a mí diagonalmente. Como una flecha de aquí a acá. Así sale hacia tus oídos. ¿Vale? Entonces, los grados que tú elijas en el Stereo Tool van a depender de ti. Puede ser cualquiera. Yo siempre me voy empezando por los principales. Que sería todo a un lado. 45 grados. Luego voy a la mitad. Y si sale otro por ahí, los voy poniendo en los otros sobrantes. ¿Vale? Pero generalmente esa posición se me da muy bien. Ahora, vamos a escuchar todas las voces coros. Sin el Relay. Y luego con el Relay. Primero los paneos y ya puedo explicar la ganancia. ¿Vale? Escuchemos sin los Relays. Que en este caso es el número 9. Para desactivarlos. Escuchemos. Bonito, bonito. Con paneo. Bo, 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 bonito. Sin paneo. Bonito, bonito. Con paneo. Bonito, bonito. Y sin. Bo, 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 bonito. Bien. Podrán escuchar que la apertura fue mucho mayor, ¿cierto? Y que ya no suenan tan plano. Tienen profundidad. Ya no están tan al frente. Y eso es lo que estaba buscando en el momento. Ahora, ya que hablamos en el Relay. Yo lo que hago es poner la ganancia. Ir bajando poco a poco. Dependiendo la prioridad. Esta dos me suena una en 24 y otra en 27. Una en 24 y otra en 27. Estas son las cuatro principales. Luego, esta de aquí me sonó esta en 27, esta en 30 y esta en 33. ¿Por qué está en 33? Porque simplemente es la que menos tiene prioridad. Así que no debería de sonar más alto que las demás. Esta se va a quedar en el centro. Pero no es para que reemplace la voz principal una vez que ella deje de emitir sonido. Sino que para que se mantenga ahí y en ese espacio. Por si la canción es escuchada en un celular. ¿Vale? Y no se pierda del todo. Así que eso es lo que haría el Relay. Paneo y ganancia. Con total precisión. Sé exactamente dónde están las voces. Y dónde puedo poner sonidos. Aquí podría poner sonidos libremente que estén en mono. Sin tocar los coros de las voces. ¿Vale? Así que es bastante interesante. Vamos a escuchar ahora sin el Relay. Y luego con el Relay nuevamente. Para que se nos integre mejor qué fue lo que pasó. Primero sin. Bonito, bonito. Y ahora con. Bo, 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 bonito. Bonito, bonito. Bonito, bonito. Bien, perfecto. Ahora pasemos al siguiente punto. Creo que sigue las rever. Así que voy a parar aquí un minutico y vuelvo a grabar. Bien, pasamos ahora a las rever. Yo corto porque me conozco FL. Cuando me extiende mucho se empieza a cortar la grabación del audio. No me graba toda la voz y me paso de los 20, 25 minutos. Así que recuperarla es un lío. En este caso no quiero que pase. Bien, vamos a hablar de las rever. En este caso voy a usar 3 rever. No le llamo 3 rever porque no entiendo todavía la lógica detrás de eso. Pero puede que lo vean así. Se escucha más tridimensional. Yo, por lo general, elijo 3 rever, dependiendo la prioridad. No es que porque les explico cómo hacer poner 3 rever, le van a poner 3 rever a todos. Eso consume demasiado recurso. Especialmente si usan rever tipo play. Yo sé por qué se los digo. Así que en este caso, como los coros son prioridades, obviamente le puse una rever, le puse 3 rever. Pero si fuera, digamos, una percusión que suena una sola vez en la canción, pues le pongo una. O sea, nadie se va a morir si le pongo una sola rever. Entonces depende de la prioridad. No quiero que vayan a gastar recursos en poniéndole 3 rever a todos porque se les van a acabar. ¿Vale? Así que vamos a empezar por cómo yo elijo las rever para este caso. Yo tengo un tipo de pensamiento diferente para las rever dependiendo el caso. Tanto para locución, como para relatos, como para melodías, como para pianos, como para percusiones. La rever es un mundo. Después hablaré de ello, pero es un mundo bastante extenso. Que no tiene nada que ver con tipos de rever, ¿no? Sino detrás de una lógica de qué es lo que transmite la rever. Así que más adelante lo voy a explicar. Bien, en este caso, las voces principales serían las dos medias, las dos de mujer, las dos de masculina. Serían las principales y están ubicadas en las frecuencias medias. Por lo tanto, elijo una rever para esas frecuencias medias. Y voy a usar la Versui Classic de Slut Digital. ¿Vale? Aquí siempre elijo una Rever Room para las voces principales porque suenan muy al frente. Así que no es necesario que le ponga tanta rever. Quiero que comanden al frente, que sean más cercanas. ¿Vale? Le he puesto un decaimiento de 300 milisegundos, pero va desde 200 a 500. Aquí he usado una Rever. Aquí se puede ver la unida, que es la FG16X. Me gusta realmente bastante para este tipo de coros. Así que la he puesto ahí. Pueden elegir cualquier Rever, no se fijen tanto en la configuración. Lo que sí se tienen que fijar es que vaya en contexto con la instrumental, que no se vaya a salir de la película. Las Rever sirven para integrar la voz a la instrumental como también para sacarla. Así que por favor, tener cuidado en este punto, porque si no, pueden aislar la voz totalmente del contexto. Así que vayan probando la Rever, no importa si suena muy duro, pero traten de que encaje con la instrumental. ¿Vale? Y con las voces, por supuesto. Luego, una vez que he puesto la Rever, vamos a escuchar cómo suena. Voy a dejar primero las voces que se encargan de esa Rever. Vamos a escucharla. Es bastante cerca, ¿cierto? Es una habitación pequeña. Ahí están bastante cerca los niños. Probablemente la habitación esté vacía, pero ahí están cantando. ¿Bien? Luego, lo que yo hago es enviar las tres Rever al Spam, que está por aquí. Vamos a quitar, activar estos efectos. Y vamos a ver en el Spam esa Rever. A ver, tengo la voz principal en Dry y vamos a ver la Rever 2, que estaría en amarillo. ¿Vale? Voy a dejar que me muestre aquí la Dry. ¿Listo? Veamos. Bien, se pueden fijar, voy a congelarlo. Se pueden fijar que tengo aquí el espectro de la Rever cubriéndome todo el espectro de la voz. Y no quiero que pase eso, porque quiero crear una Rever tridimensional, o sea, que tenga más dimensiones. No sé si sea el término correcto, pero se va entendiendo un poquito mejor. Entonces, voy a cortar toda la parte de la Rever que no hace parte de la energía de las frecuencias medias de la voz. Así que meto un ecualizador y filtro esas frecuencias, así que me las voy a cargar probablemente hasta mil. Vamos a ver. Exacto, eso era lo que quería. Pueden ver que la parte o la presencia de la voz sigue intacta. La Rever únicamente está rodeando las frecuencias medias de la voz. Y eso era lo que quería para esta Rever. Vamos a escuchar sin el ecualizador y luego con el ecualizador para que vean cómo la Rever se hace más clara y se combina mejor con la voz. ¿Vale? Cómo la Rever se hace más clara. Bonito, bonito. Bo, 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 bonito. Suena más cercana a la habitación, ¿cierto? Como que más cerradita, más íntima. Así que me gusta eso. ¿Vale? Ahora pasamos a la segunda Rever, que sería la Rever para los agudos. En este caso, preparé una Rever tipo Play, porque me gusta demasiado la tipo Play para sonidos que tienen muchas frecuencias altas o agudos. Y he usado la Lustrous Play. En este caso, casi siempre, porque casi siempre, pongo la Rever para las frecuencias altas. La pongo con el mayor decaimiento, así que son las que más se sostienen. Pero siguiendo lo que comentaba en el punto anterior, es una voz dulce, es un coro dulce, que dice además bonito. Así que no quiero que me suene muy turbia. Las Rever tipo Play tienden a ser muy coloridas, pero también tienden a ser muy densas. Así que lo que hago es quitar toda la dispersión, para que no se me dispersen tanto y no cambien tanto los volúmenes de las reflexiones. Así que así voy a mantener una Rever mucho más clara. Y el decaimiento es mucho más que el de la Rever para las voces medias. Luego, lo que he puesto es que, ah, por cierto, esta Rever, la Rever 2, la he puesto 100% en estéreo. ¿Vale? Va 100% en estéreo. Y la de las voces agudas, las he reserrado. Esto me va a crear como que más profundidad todavía, porque las voces medias ahora me suenan mucho hacia los lados en reverberación y las agudas me suenan más cerradas. Por lo tanto, me da una apertura y una dinámica más agradable en el estéreo. Así que me gustó ese efecto. Pero aquí pueden jugar con lo que es el guay, que en realidad es qué tan estéreo va a ser la Rever. ¿Vale? Y no he movido nada más. He elegido la placa Silver Play. Pueden elegir cualquiera. En realidad me encanta esta Rever por únicamente el blanco de su vector. Y pues, casi siempre me llevo por los plugin por el color. Ya tú sabes, es justo personal. Bien, vamos a escuchar cómo suena la Rever para agudos. Y vamos a ver en el span dónde está ubicada esa Rever en comparación con la segunda. ¿Vale? Así que vamos a ver la segunda Rever en amarillo y la tercera en morado. ¿Vale? Vamos a escuchar. Déjeme ver por qué no estoy viendo la tercera Rever. Esos enrutamientos a la larga lo confunden a uno. Estoy aquí con la Rever 2. Necesito que me deje ver la Rever 3. En este caso sería esta. Pero no está pasando. Déjeme ver si puedo ver la Rever 3 solita. Bonito, bonito. Ah, sí, 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 sí. Estaba pasando. Solo que lo malinterprete. Bien, vamos a ver aquí la Rever 2 y la Rever 3. ¿Vale? Que puede que se enmascaren. Así que voy a poner la Rever 3 primero por aquí. Vamos a ver. Bonito, bonito. Y ahora vamos a escuchar las voces medias para que veamos cómo están las dos. Cómo se ven las dos. Bien, aquí pueden ver que la parte de la Rever para frecuencias medias se está enmascarando con las frecuencias de la Rever para las frecuencias altas. Y yo no quiero esto, porque aquí es donde se genera el problema con el tema de las diferentes capas de Rever. Que ponen 5 Rever, pero no se dan cuenta del enmascaramiento tan grave que genera esto. Si ya pongo 5 Rever, estoy poniendo 5 veces las frecuencias que me están ocupando la voz. Esas Rever se van a enmascarar de una u otra forma. Van a sonar más y más densas con cada capa. Y voy a perder claridad, profundidad y todo lo bonito que me gusta de las Rever. Así que lo que voy a hacer para esta Rever es filtrar inmediatamente las frecuencias que me están peleando con la Rever 2. Por lo tanto, van a desaparecer de aquí para acá y me va a sonar mucho mejor. Vamos a escuchar sin el efecto de la ecualización y luego con el filtro. ¿Vale? Para que miren cómo se escucha ahora mucho más claro. Bonito, bonito. Bo, 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 bonito. No tiene ahora más profundidad, ¿cierto que sí? Eso es lo que me gusta de la Rever. Si van a elegir 3 Rever, 4 Rever, 5 Rever, asegúrese de que no se enmascaren entre ellas. Porque si se enmascaren entre ellas, te aseguro que van a enmascarar también la voz. Y le van a restar definición a tu voz. Y obviamente no queremos eso. Y estas serían las dos Rever principales. Luego he puesto una tercera Rever para la voz que está en el centro. Esta Rever es mucho más densa. Se mantiene mucho más al fondo. Pero solo he enviado la voz que se queda en la mitad. Así que no es una Rever que tenga tanta prioridad. Pero igual me gusta cómo suena. Veamos sin y luego con... Por cierto, le he hecho este corte para que esté con la Rever de aquí. ¿Vale? Están en la misma posición. Pero no estoy enviando la misma voz hacia allá. ¿Vale? Eso es importante. Estoy enviando únicamente la voz que se queda en la mitad. ¿Vale? Vamos a escuchar sin y luego con la Rever. Bonito, bonito. Bo, 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 bonito. Bonito, bonito. Bonito, bonito. Bien. Es una Rever que está ahí para adornar cuando desaparecen las demás. Se queda ahí como una brisa que es bastante agradable. Esa manera de fantasear con el sonido. La mayoría entenderá. Bien. Ya hemos hecho la parte de la Rever. Como te digo, puedes usar cualquier Rever. Siempre y cuando éstas no se vayan a enmascarar. Y tengan un propósito en el coro. La Rever número 2 se encargó de darme la cercanía que necesito en la voz. Es algo dulce. Nadie dice bonito desde lejos porque no se escucha. Generalmente tengo que darle cercanía. Yo trato de imaginarme qué está pasando en la vida real cuando ellos cantan esto. Me lo están diciendo cerca o me lo están diciendo lejos. Así que la Rever principal debe de enfatizar esa primera emoción o esa primera cercanía que me está transmitiendo el coro. En este caso, cercanía. Bien. Así que pensar en todas estas posibilidades les va a ayudar a elegir mejor la Rever y saber cómo ajustarla. Pasemos al siguiente punto. Bien. Llegamos al punto del 1 más. Ya había hablado del Relay. Pero el Relay tiene una función extra. Que creo que es la principal. Pero pues yo la tomo como extra. Desactivo el Spam porque se mueve un pelín la ganancia. Ya una vez he usado los medidores, pues los desactivo si lo que consumen. Y en Relay lo que pasa es que se comunica con diferentes plugins de Isoto. En este caso, se comunica con el NETTAR únicamente. Déjenme ver por aquí. Únicamente para efectuar un procesamiento que se llama un masking o desenmascaramiento. Lo que hace es comunicarle al NETTAR2 la señal que está en este bus. Luego se la pasa al NETTAR y entre los dos comparan la señal de este bus con el SDAK. Y si este está enmascarando el bus, el Relay se configura para atenuar ese enmascaramiento. Así que lo hace menos evidente o puede que lo elimine del todo. Voy a tomar agua. Y me permite que se escuche más claro todo lo que está pasando acá. Y me dirás, KM, pero veo que el bus de voces también va al bus de lo que es la Rever. Sí. Porque siendo inteligente, si yo envío esa misma voz hacia acá con la Rever me va a quitar mucho más enmascaramiento. Porque se está analizando hacia ella misma. Estoy poniendo a que la voz reflexione sobre ella misma y se desenmascare. Detecte frecuencias que se están enmascarando y las quite. Así que también funciona así. Una vez que tú insertas el Relay en lo que es en el bus, simplemente le das un nombre, vas al NETTAR, le das en la acción de un masking y buscas ese Relay. En este caso sería Rever Bus, le das Play y le das a Ness. Inmediatamente, automáticamente, se enciende este botón que ya está hecho todo el proceso. ¿Vale? Así suena sin el Relay y luego con el Relay. Vamos a perder ganancia, pero la claridad que vamos a conseguir es brutal. Vamos a escuchar. Sin y luego con. Bonito, bonito, bonito. Bonito, bonito. Bo, 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 bonito. Bonito, bonito. Bien, ¿pudieron escuchar cómo hemos perdido ganancia? Sí, hemos perdido ganancia y parte del cuerpo porque se estaba enmascarando de tanto cuerpo que había. Aunque ahora voy a recuperar un poco. Pero pueden ver cómo ahora se hace más agradable la Rever. Es mucho más clara y se mantiene más suave. Es como una brisa. Así que me gusta esto usarlo en las Rever. Un dato importante es que cuando la opción de un masking no les funcione cuando la insertan en las Rever, es porque está entrando con muy poca ganancia al Relay. Vayan al Rever, que debería estar anteriormente al Relay. Súbenle mucha ganancia, analicen y luego bajen la ganancia en el Relay. ¿Vale? Porque si no, no va a hacer el análisis correctamente. El Relay depende de cierta ganancia de entrada para efectuar la opción de un masking. Bien. Luego de hacerle de un masking, que probablemente Chema también haga un tutorial de Relay. Se lo encarguemos a él. Pasamos a la opción de Final Bus. Yo le llamé así por joda. Pero en realidad son detalles que le hago en los buses. Bien. Primero inserto lo que es el NETAR. Ya podrán ver en el bus. Para ecualizar un poco y comprimir los picos. Aunque aquí esto no está haciendo. Creo que venía así por defecto. De hecho los puedo quitar. El NETAR que procesé es este de acá. Lo primero, añadí un compresor para compactar todo mucho mejor. Vamos a escuchar sin compresor y luego con compresor. Únicamente para controlar los picos. Bonito, bonito. Bo, 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 bonito. Bonito, bonito. Bonito, bonito. Listo. Así sería con el compresor. Luego añadí un delay. Un delay simple. No tan complicado sin muchas repeticiones. Ni que me aloque tanto las cosas. Más bien, un relay de refuerzo sería un relay de adorno. Y le he puesto únicamente, creo que un 15. Sí, mi memoria no falla. Un 15% para que adorne un poquito y se escuche más lleno de ese coro. Escuchemos sin el delay y luego con el delay. Me lo llena mucho mejor el espacio de la imagen estéreo, ¿cierto? Entonces, me agrada lo que hace. Y tiene una especie como de modulación bastante extraña. Pero me gusta como suena. Me gustó. Ahí sí lo estaba tirando a cálculo. Pero sin querer pasé por este ajuste de aquí. Que es el contrario, un poquito más rápido. Alí acá. Que me gustó. Así que ahí lo dejé. Y luego, como se me acumuló mucho cuerpo de tantas las frecuencias, lo que he puesto es un EQ dinámico para que me baje un poquito dos dBs. Pero en vez de solo bajarlo, le da cierto carácter. Me los aprieta un poquito más. Así que escuchamos sin el ecualizador dinámico y luego con el ecualizador dinámico. Bien, suena mucho más compacto, ¿cierto? Más apretado. Y ahí ya tiene una forma que yo digo, esto es lo que me gusta a mí. Realmente, cómo suenan. Apretados, claros, definidos, súper bien posicionados. Tienen una estructura de ganancia que yo sé dónde está cada ganancia de cada sonido. Sé la ubicación de cada sonido. Sé cómo están configuradas las reverbs. Sé la ganancia que tienen las reverbs. Y sé exactamente qué está pasando. A mí me gusta realmente saber qué hace cada plugin. Qué valor le di. Por si el artista pide algún cambio, yo lo hago teclado y no me asaro porque se me caiga toda la estructura de la mezcla. Por eso calculo tanto. Y al final le he puesto simplemente un isotop. ¿Para qué? Déjeme ver. Le he puesto un isotop aquí para que me grabe cuánta ganancia puedo alcanzar. Con él puede alcanzar, creo que unos 10 LU Full Scale. Lo voy a dejar aquí en 12 porque no quiero que suene tan alto. Y así quedaría el coro con esta ganancia. Vamos a ver cuánto alcanza de ganancia ese coro. Realmente unos 14, 12, 13 en este momento. Bien, y eso sería todo por los procesamientos que le haría a este coro. No le hago lo mismo a todos los coros. A veces uso 4 rever, 2 rever o 1 rever, dependiendo de la calidad en el coro. O si me han grabado muchas veces, ni siquiera meto un delay. Y eso sería todo lo que le haría al procesamiento. ¿Vale? Un detalle. Vamos a la conclusión y hablamos sobre algunas cosas que pude haber pasado por alto. Bien, en conclusión. Cuando hablamos de un coro, se necesita sobre coordinación. Estamos hablando de coordinación. Así que es prioridad que tengas el control sobre todo. Ganancia, paneo, limpieza, posicionamiento, que es lo mismo que paneo, la reverberación, espacios, cercanía. Necesitamos introducirnos a ese coro. Entender qué es lo que quiere transmitir ese coro. Si dulzura, agresividad, si queremos que induzca tristeza, cercanía, pasado, futuro. Todo esto influye. Así que necesitamos abordar de ahora en adelante, como ya le digo la mayoría de los alumnos, que se metan en ese mundo. Que traten de fantasear qué es lo que está pasando. Qué es lo que quiero que transmita la canción. Qué quiero que transmitan las voces. El coro. Porque si no, va a ser muy difícil que sepas qué ponerle. La mayoría de las preguntas que me hacen es, ¿cómo le pongo la rever a una voz? ¿Cuándo sé qué rever elegir? Y yo he respondido mucho eso en las clases en línea. Porque es realmente fácil saber cómo poner la rever cuando te enfocas en lo que es el tiempo. Y hablaré de ello más adelante. O por si te adelantas, puedes sacar una clase privada. Y te explico cómo configurar cualquier rever para cualquier voz. Y créeme que no es tan complicado cuando te digo en qué te debes enfocar. Bien, ahora, algo que pasé por alto es cuando hablo de coordinar, pueden ajustar las voces un poquito más para que queden más precisas. En este caso, como tengo tan poquitas voces, quise que se quedaran un poquito desajustadas porque me da un efecto de mayor estéreo. Si llegan a diferentes tiempos, el estéreo se percibe más grande. Pero si son muchas voces, recomiendo que las corten y las pongan sincronizadas por completo. Si es lo que quiere el artista, si es lo que quiere el ingeniero, o considera el ingeniero necesario para este proceso. Aunque el ingeniero no es de encargarse mucho de esto. Esto siempre digo que es trabajo del productor. Tanto la afinación como que esto quede totalmente sincronizado. ¿Vale? Aunque a veces no lo dejan a nosotros, pero no hay ningún problema. Y eso sería todo. Dejaré en la descripción el curso que saqué sobre voces. Pueden encontrarlo en la página. Recuerden que las membresías, todas las membresías te dan acceso a todo. Pero lo único que cambia es el tiempo. Hay una de un mes, una de seis meses y otra de un año. Los FLPs son descargables en todas las membresías. Voy a subir una FLP esta semana de EDM. Y probablemente, si hablo con Damaro, puede que subamos esta canción. Puede. Dije puede. Si no, pueden quedarse con la parte del coro. Aunque para la canción de Damaro, en estos coros sucede otra técnica más avanzada todavía. Así que, espero que les haya sido de ayuda. Recuerden que cualquier comentario o duda, pueden dejarlo aquí abajito, que yo los contestaré todos. Mi nombre es KM y espero que hayas aprendido un poco sobre cómo mezclar coros y aplicar la reverberación de un modo más avanzado. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. 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 Chao.